Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos la review de Veloti y Verdi, los dos jugadores de SummerHit SV6, sin más dilación, comencemos. Antes de empezar el video, tengo que decir tres cosas, primero que nada, avisar que por fin, después de tanta, bueno, espera, o bueno, más que espera, ustedes me lo han preguntado o dicho bastante que si voy a hacer un video de analizando plantillas de suscriptores o no, y sí, ya lo voy a hacer. A lo mejor es un poquito tarde, me hubiera gustado hacerlo en febrero o así, pero es que yo ni siquiera tenía la idea y en esos tiempos casi no, bueno, ni siquiera me dijeron alguna vez, creo. Últimamente sí me han insistido mucho, vaya, y pues eso, si ustedes quieren ver ese contenido, está bien. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Las plantillas me las van a mandar a mi Instagram, me van a decir si son de PlayStation o Xbox, me van a decir su presupuesto, que jugadores sean intransferibles o transferibles de la plantilla, que quieren cambiar lo que sea. O sea, bueno, eso es obligatorio, vaya, y luego también, si quieres, no es obligatorio, es opcional decirme qué jugador puedes cambiar o qué saque jugador no cambiaría, si es inamovible, etcétera, etcétera. Y pues nada, mi Instagram está abajo en la descripción o si no quieres ir al link directo y te quieres meter a la aplicación, estoy como Frafilter igual que en mi canal. Y ahora sí, otra cosa también es que Danilo, imagino que alguien debe tener dudas con este lateral derecho y con Matuidi, Matuidi le falta un día y medio, ahorita estarán viendo el video eso, cuando falta un día y cacho. Si es que alguien lo quiere escoger, yo digo que sí lo agarra encima, si tiene Serie A, yo digo que sí pueden ir por él, me parece un jugador bastante bueno, sus movimientos, creo que tiene buen pase a la hora de correr también es bueno. E interceptar, el único problema, y es un problemón, es que tiene dos de skills, pero más que nada dos de pierna mala, ese es un problema bastante, bastante grave. Y además que a lo mejor ofensivamente no es el mejor, aunque tenga rasgo de tiro calidad, pero yo sí me iría por él si tienes Serie A, tienes a Ribery o tienes joder franceses. Además, de los tres me parece el mejor para mandar en ese veces porque te da links bastantes interesantes, entonces yo iría por él sí o sí. ¿Y para qué va a salir por un Draxler? Sí, para empezar, a lo mejor no entra ni en tu plantilla y no creo que rinda, al igual que Gabriel Jesús, pero depende mucho de qué liga tengas, en qué jugador vas a escoger. Y luego Danilo, me parece un Lala, pero un poquito peor. Esta sí me gustaría, la verdad, que le suban, o sea, que gane la Juventus, vayan su partido contra la Lazio, para que le suban un poquito, a lo mejor no tanto el ritmo, pero sí el regate por esa agilidad, ese balance. El ritmo le puede sentir un poquito menos, un 90, 89, básicamente por su altura y su complexión física le puede sentir eso, pero puede servirte de medio centro defensivo, medio centro, lateral derecho, incluso de repente de defensa central. Pero el lateral derecho me parece bueno y más que nada para la Serie A, porque en esa posición casi no hay opciones. Y luego Verdi Velotti, vamos a empezar hablando de este Andrea Velotti, que en 13 partidos metió 8 goles y 5 asistencias. Yo de estas jugué 10 partidos, metí, si no me equivoco, 5 o 6 goles e hice 3 asistencias. Los otros goles y asistencias, además de los partidos claramente, fueron jugados por un suscriptor, que ahorita voy a decir también un poco su opinión sobre los dos jugadores, para tener ahí también ese complemento. Además que, obviamente, como saben, siempre que hago una review de algún SBC o lo que sea, o cualquier jugador, me trato de informar de las demás personas que opinan de él y lo que sea, para al final tener una conclusión un poco más objetiva. Y pues, como digo, me vi varias reviews de los dos jugadores. Primero, mide un 81, es un jugador que a lo mejor no lo ves de 1,90 y pico, claramente no, pero sí se ve un poquito más alto, un 83, 84 lo puedes notar. Además, se puede notar mucho más alto por su complexión física, ya que este jugador es un poquito ancho, es bastante, se nota fuerte en el campo. elevado, elevado en índices de trabajo. A ver, alguna persona que le pueda parecer malo, eso del estilo, digo, el, perdón, el work rate en defensa, sí, alto, a lo mejor sí puede ser un problema para un defensa, digo, un delantero centro, perdón, pero yo no le veo problema. Derecho, 3 de skills, 5 de pierna mala. Digo que no le veo problema en el, en el, en el work rate, porque yo no se lo noté en el campo, no noté que se la pasara bajando. A ver, las skills sí le afectan en el campo, claramente. ¿Por qué? Porque yo sé que la mayoría de ustedes hace filigranas. Hay muy, muy poca gente que no juega a skills, o por lo menos hacer una que otra skill de 4 o 5 estrellas de regates, entonces esto es un grave problema. Entonces, sí, es un problema. Luego, 5 de pierna mala le noto bueno, tanto en pases como en tiros, no es que se le note menos. Ritmo 92, tiene 92 de aceleración, sprint de 92. Como era de esperarse con este tipo de jugador, yo le noto un poquito más lento. O sea, no digo que sea un 80 de ritmo, pero sí le pondrían 89, 88, y eso, es de esperarse para este, este jugador por la complexión, por el estilo de jugador que es y todo eso. Tiros de 95, la verdad es que todo está brutal, quitando tiro lejano y sí se le nota. A lo mejor, este tiro lejano para un delantero centro hace 3 meses, 4 meses, que era cuando estaba su trasfondo, hubiera dicho bueno, pero a estas alturas todo delantero. Tiene por lo menos un 85, 84 de tiro lejano, entonces sí que es algo bastante, bastante a mejorar vaya este jugador. De hecho, desde ahorita lo digo, yo le subiría con un estilo de química de motor para subirle agilidad, pases un poco y luego ritmo también. Pero sí es un problema el tiro lejano. A lo mejor sí le notas, no sé, un poquito más, le notas a 80, 81, pero sigue siendo un problema. Y ya después, definición y todo eso, si le pegas de 3 dedos es gol sí o sí, definiendo, pero, o sea, de 100 tiros, 95 por lo menos van a entrar si le pegas de 3 dedos, definiendo, como digo, potencia también es muy bueno. A lo mejor de calidad sí te deja un poquito que desear, si lo comparas con su tiro 3 dedos, pero igual es bueno. Y luego, pases de 76, yo no lo veo malo, básicamente porque es un delantero centro. Yo lo veo que cumple y ya está. No te voy a decir ni que es bueno, ni muy bueno, ni brutal, ni malo. Yo lo veo usable, normal y ya. ¿Por qué? Porque es un delantero centro. La mayoría de veces va a utilizar el pase corto, no ocupa tanta visión, ya sé, algunas veces sí, pero son muy pocas. Además, que yo no le noté mal pase, a lo mejor el pase largo se le nota de repente un 70, por lo menos a lo que yo le noté. Y eso, o sea, es un pase que cumple y ya está para un delantero. El efecto 85, bueno, no está mal, pero a lo mejor de repente, como ya dije, en efecto te puede flojear un poco. Regate de 94, la compostura, reacciones, sí se le notan. Luego, regate de 95. Fíjate que es un jugador que hace las skills bastante bien para su complexión y lo que tú te puedes esperar a este tipo de jugador. El problema es que tiene 3 de skills. Ahora, ¿qué regates puedes hacer? Pues la bicicleta, la ruleta, un arrastre, ¿qué más? O sea, son muy pocos, aparte de para adelante y para atrás. Pero, eso, son muy pocas skills que muy poca gente usa, entonces ahí se le puedes aprovechar un poco en regates. Luego, control de balón, bueno, no sé, 91 yo creo que sí se le nota. Balance 91, también creo que se le nota, o sea, no se siente un jugador inestable a la hora de moverse, ya saben, tipo Lukaku o así, entonces sí está muy bien la ayuda. Y luego, la agilidad de 95, que no, no es un jugador que sea tosco, vayan. Yo no creo que este jugador sea tosco, pero no se le nota 95. No se mueve igual que un Neymar que tiene el oro 95 de agilidad, entonces no, para nada. Entonces, en agilidad yo le pondría un 87, 88, lo demás creo que sí se le nota y eso. Luego, defensa, tiene cabeceo de 98, luego lo demás en defensa no tiene. Y luego, salto 95, está muy bien para un delantero centro, además que tiene el rematador de cabeza al rasgo que le ayuda muchísimo. Luego, energía 92, está perfecto, o bueno, casi perfecto para cualquier posición. Fuerza 94, no se le nota, por lo menos para mi punto de vista, no es un jugador débil, claramente no, pero no es de 94. Perdió bastante, bastante valor para ser un jugador de 94 de fuerza y con 91 de balance, además de su comprensión física y todo eso. Entonces, yo le pondría un 88, un 87, 86 de fuerza. A recibida 95, que está bastante bien. Ahora, ¿merece la pena? No. Los dos jugadores cuestan unas 200k, este veloti, no creo que merezca la pena. No creo que merezca la pena porque, una, esas tres skills. Dos, a lo mejor la nota es un poquito más lento, un poquito no tan ágil, que como marca la carta, no tan fuerte. Y luego tampoco tiene tiro lejano, no sé, tiene bastantes cositas que se le pueden subir. A no ser que tengas una serie A. Dos, te haya gustado el veloti trasfondo. Y tres, no te importan las skills, además que solo lo quieres hacer para probar o divertirte, lo que sea. O sea, bueno, puede ser, pero de todas maneras, no. Yo veo bastantes buenas opciones en la serie A y yo no lo recomendaría. Pero bueno, Verdi, Verdi, Simone Verdi en 13 partidos. Bueno, en mi caso fueron 10 partidos, metió los 5 goles, hizo 5 asistencias. Lo probé por todas las posiciones en ataque. Extremo derecho, izquierdo, medio centro ofensivo y delantero centro. ¿Cuál es su mejor posición para mí? Por banda, pero más que nada, medio centro ofensivo. Delantero centro también puede rendirte, pero ahorita voy a decir por qué se le puede desaprovechar un poquito luego. Altura, 1.71. Es un jugador que se nota claramente bajito en el campo. Elevado medio en índices de trabajo. Zurdo, 4 skills, 5 de pierna mala. Ahí, ah, bueno, ya tenía un problemilla. Las skills, bueno, problemilla entre comillas. Este que a mí me hubiera gustado, que tuviera el 5 y 5. Para ya ser un jugador, pues obviamente, un poco más meta. Y velote también, es algo que no dije, pero pues con estos summer hits le suelen subir de repente movimientos hábiles o pierna mala. Y no le subieron en ninguno de los dos. Me hubiera gustado. Ritmo 97, tiene 98, aceleración, sprint 95. Es rapidísimo. Esto sí, no te lo puedo negar. Es un jugador demasiado, demasiado veloz. Tanto en carrera como a la hora de arrancar. No vas a tener problema con eso. Entonces yo no le subiría para nada el ritmo. Y está muy, pero muy bien. Tiros 93, tiene posición de ataque de 96. Para ser un medio centro ofensivo se nota bastante. Porque a la hora de complementarse con tu delantero centro. Si es que usas una 4, 2, 3, 1. O si lo usas de delantero centro, bueno, doble. Usas una formación con dos delanteros. Y ese es uno de ellos. Se puede complementar muy bien con tu otro delantero centro. Entonces, en posición de ataque me gustó mucho también. A la hora de que yo me iba con los extremos a hacer el pase. Verde estaba demasiado bien colocado. Entonces no tengo ningún problema tampoco con eso. Definición de 85 puede ser un problema. Sí. Ahora, yo lo probé sin estilo de química. Y como quiera le noté más de 85 en finición. Sí, le noté un 88, un 89. Y es de esperarse por su posición de ataque. La fuerza de tiro que tiene de 99. No tiene rasgos. Pero de todas maneras, sí se le notó un poquito más. Ahora, si le pones un francotirador. Que es lo que yo le subiría para subirle un poco. Reacciones con postura. Pero más que una de finición. Va a quedar un tiro tremendo. Se le va a notar un 90 y pico. Fácil. Luego, fuerza. Tiro 99. Tiro lejano un 98. Está, pues, obviamente, perfecto para un medio centro ofensivo. Y es que sí. Tiene un muy buen tiro lejano desde fuera. Bueno, tiro lejano desde fuera al área. Es lamentable. Pero, este, tanto de calidad como de apotencia. Me encantó. Ahora, yo prefiero pegarle con él a la hora de finir a apotencia. O de tres dedos. Y ya desde fuera al área de calidad. Boleas 94, penales 86. Pases. Pases yo puedo decir que es muy bueno. Y, de hecho, en estadísticas podremos decir que es brutal. Pero, no. Yo le noto un poquito menos en todo. Yo también coincido con mi suscriptor que me dijo a la hora de probarlo. Que en Pases a lo mejor sí le falló un poquito. Y le gustó más su Eriksen que tiene Summer Heat. Y también el Enquitaria. Que, bueno, aquí no está, según yo. Pero, bueno. Sí, en Pases yo creo que es muy bueno. No te va a fallar mucho. Pero no le vas a notar tanto esas estadísticas. Regate 96. Fácil. Así, para dejársela fácil. Todo se le nota. Menos balance. ¿Por qué? El balance 99 es, pues, digamos, un poco obvio. Que no se le iba a notar. Por esa fuerza de 62, altura 171. Y su complexión pequeña, delgada. Y es un tipo de embeleé en ese sentido. Que sí, se mueve muy bien. Si haces skills o sí lo aprovechas. A la hora de moverte no te la va a quitar nadie. Pero ahora, si eres un jugador que juega mucho con el físico. Con sus mediocentros ofensivos. O jugadores en el ataque. Sí vas a sufrir un poquito. Yo, de todas maneras, para probar ese balance o no. Pues sí, me di cuenta que le quitaban todo. Todo, en verdad. De, no sé cuán, un promedio. Unas 40 veces que aguanté la pelota con él en los 10 partidos. O 30 veces, 20 y pico. Nada más me ganó una vez. Una o dos veces. O sea, es, la verdad, horrendo en ese sentido. El balance. Yo le pondría un 90. Un 90, 89. Pero eso, es que es obvio. Es que es obvio para este tipo de jugador. Ahora, si lo comparas con un cubo. Cubo también tiene 99 de balance. Y a cubo sí se le nota más balance. ¿Por qué? Porque cubo tiene casi 70 de fuerza. O 70 de fuerza. No me acuerdo muy bien. Y eso le hace a cubo que gane más de cabeza. Ese es el problema también. Pero no le subiría fuerza como quiera a este jugador. Defensa. No tiene ni cabeceo. Pero bueno, metió un gol de cabeza. Ya saben, FIFA. Físico 72. No tiene salto. Energía 95. Está casi perfecto para cualquier posición. Fuerza de 62. Que sinceramente le falta. Pero no pasa nada. Y luego agresividad de 65. Y merece la pena o no este jugador. Yo creo que sí merece la pena. ¿Por qué? Una cuesta 200k. Para la gente de la serie A. Yo lo veo sí o sí. Que merezca la pena. Ahora, si me preguntas. Compararlo, no sé, con Eriksen. Es mil veces mejor que este Eriksen. Summer Heat. Si me preguntas con un River y con un Dembélé. Obviamente esos dos jugadores son mejores. Pero también hay que comparar calidad-precio. Las ligas. Los links que te dan esos dos jugadores. Pero eso. Si tienes un River y un Dembélé. Obviamente no lo vas a cambiar. Pero la gente que se debe de interesar en este jugador. Yo creo que es más que nada. La gente que tenga sería. Y yo les digo que sí vale la pena. Y nada. Si te ha gustado el video. Dale like. Suscríbete. Y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios. Pero es que video en específico te gustaría ver. Que review, análisis. Que cosa te gustaría ver. Y nada más. Si tienes una duda con el video. Si quieres. Bueno, díganmelo abajo en los comentarios. O si quieres que analice tu plantilla. Mándame mensaje. Y vamos a ver cuántos mensajes me llegan. Y si puedo analizar todas. Si no alcanzo todas. Pues las que no alcance. Les digo por privado. O a lo mejor hago otro video. Y sin nada más que decir. Esto ha sido todo. Yo soy Fred Filter. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete!